Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandillera La Melosa es capturada por extorsionar varios negocios de a popa. Una mujer perfilada como pandillera que atemorizaba a ciudadanos fue arrestada por agentes de la Policía Nacional Civil a tarde de lunes al norte del departamento de San Salvador. La detenida responde al nombre de Gladys Noemí Tobar quien dentro de la estructura a la que pertenece también es conocida con el alias de Melosa, explicaron oficiales. Según el informe, ella fue detenida durante el procedimiento contra pandillas ejecutado en el municipio de Apopa. Tobar es una pandillera que extorsionaba en varios negocios, no volverá a dañar a nuestra población y estará tras las rejas por agrupaciones ilícitas por lo que podría recibir más de 25 años de cárcel. Aseguró la policía tras el arresto. A esta mujer le queda bien el alias que le pusieron y le luce también. Está llorando desesperada porque va para la cárcel esta peligrosa criminal. Ella está consciente de que no va de vacaciones para la cárcel y esta vez si es en serio. A estas extorsionistas los policías ya les saben hasta los nombres. A estas mujeres no las capturan por joder, aquí en El Salvador no hay una dictaduría. Estas mujeres son investigadas por la Fiscalía General de la República. Después la Fiscalía gira órdenes de captura para capturarlas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Los administradores de vehículos de la pandilla 18R son capturados en Colón, La Libertad. Los pandilleros del barrio 18 de la fracción revolucionarios que administraban los vehículos en la estructura criminal en el municipio de Colón del Departamento de La Libertad fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Civil la mañana del martes. Los detenidos responden a los nombres de Dinor Araceli Reina alias La Pirata y José David Solís Escobar alias Tiburón. Autoridades manifestaron que estos terroristas de administración de automotores entregaban mensualmente 400 dólares al palabrero de la clica. Era utilizado para financiar crímenes. En el procedimiento les incautaron tres vehículos particulares y uno sedán color blanco por alisado. Ya están a la orden de la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas. Por lo que podrían recibir décadas de cárcel, expresó la policía tras el procedimiento. Estos pandilleros hasta tienen ventas de carros aquí en El Salvador. También los rentan y algunos de ellos tienen hasta mototaxis. Hasta ahora que los está investigando la Fiscalía General de la República. Les están descubriendo toda la mafia a estos criminales. Aunque se hagan los inocentes, la Fiscalía tiene las pruebas suficientes para acusarlos. Estos negocios ayudan a financiar las pandillas y comprarles armas de juego a los criminales. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Prisión preventiva para pandilleros que atacaron a tiros a efectivos de la Fuerza Naval en Usulután. El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó la prisión preventiva contra dos pandilleros que atacaron a tiros a efectivos de la Fuerza Naval. José Ismael y Ulises Vladimir atacaron a tiros a los efectivos militares. El pasado 1 de julio en la colonia Las Palmeras, Puerto del Triunfo, Usulután. En el momento de la captura a los acusados se les decomisó dos pistolas y tres cargadores con munición. José Ismael y Ulises Vladimir se les acusa de agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo, portación y tenencia de armas de guerra, entre otros. El referido Juzgado Especializado concedió cinco meses para que se desarrolle la etapa de instrucción de este caso. Esto quiere decir que estos criminales no van a salir libres y tienen que hacer más investigaciones para poder darles décadas de cárcel a estos maleantes que intentaron matar a soldados. Estos mareros no lo pensaron dos veces para atentar en contra de la vida de los soldados. Ahora les tienen que dar la pena máxima aunque no los mataron y meterlos a una cárcel de máxima seguridad. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.